Sector Multimedia Me gusta pasear en mi troca Me gusta andar con morritas que sean de arranque y que no se agüite por poca cosa Y que les guste bailar porque mi raza está un poco loca Ando entre mis camaradas Disfrutando de un alcohol que sea en la noche, que sea en el día, pero es mejor en la madrugada Pues se siente muy bonito cuando ya el sol me pega en la cara Tengo mamá de ojo alegre y que soy conquistador Que ya mueres en mi casa y a donde quiera que voy Que ya no tengo remedio Se escucha fuerte el rumor, pero a mi me va de gorra Soy feliz como yo soy Y son los sembradores parejos ¡Ja, ja! Cuando me pega la cruda Se empeoran las situaciones y está el detalle porque se vuelve a amar al fiestón Dinero para gastar, traigan la banda y el acordeón Miren aquella morrita Yo creo que de todas ellas es la más bonita, se ve muy guapa con su faldita Yo ya me voy al hotel, no me despido, regreso ahorita Tengo mamá de ojo alegre y que soy conquistador Que hay amores en mi casa y a donde quiera que voy Que ya no tengo remedio Se escucha fuerte el rumor, pero a mi me va de gorra Soy feliz como yo soy Soy feliz como yo soy ¡No hay amores en mi casa y a mi me va de gorra! ¡No hay amores en mi casa y a mi me va de gorra! ¿Es el chavo del coche en el baño, Miguel? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace?